La carrera tranquila, piso muy bueno, la verdad que estuvo muy lindo, nos acompañó el tiempo, por lo menos no llovió, eso fue fundamental, pensamos que iba a llover por ahí al final de la carrera y iba a poner un condimento más, pero bueno, se la aguantó. Lindo, el circuito estuvo en algunos tramos, se complicó en la última vuelta, pero bien, bien, para los que estamos acostumbrados siempre a tener circuitos trabaditos y todo, y en parte de buena velocidad. No me gusta disfrazarla, esas son las ruedas que se usaban en aquella época y son las que uso ahora, soy el único que usa estas ruedas, porque todos usan ruedas más anchas y están también en el barro, pero cuando hay mucho barro no corremos, entonces, pero me gustan, lo llena más al auto, lo hace más de la época. Más de la época. Y yo lo que quise hacer es una copia o algo parecido a la de Oscar Galve, entonces no quiero cambiar la rueda. Esta es una Ford 38, antes corría con V8, pero bueno, no hay motores como para preparar y le puse un Falcon 6 cilindros. Mi señora que me banca desde que hice el auto, me acompaña a todas las carreras, no se bajó nunca, la primera carrera tuvo mucho miedo, venía por ver a la gente como se ponía contenta y ahora se está aflojando un poco y ya le están gustando las carreras. Un saludo grande a la gente de Abodando, que nos acompaña en todas las competencias que estamos haciendo este año, y bueno, nos hace conocer un poco la pasión que sentimos por las turbesitas. ¡Qué mal que viven los pobres, mirá! El equipo de Morón, competición. ¡Gracias por ver el video!